Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bulivisión. Quiero darles un consejo. La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Feliz lunes para todos ustedes. Por favor tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por descensos de temperatura bruscos y heladas que afectarán a los departamentos de Santa Cruz, Benitarija y Chukisaca. Es hasta mañana. Ahora sí por favor acompáñenme todos a conocer cuáles serán los datos del tiempo para esta jornada. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz la temperatura mínima fue de 4 grados bajo cero y una máxima de 13. Cochabamba la temperatura mínima fue de 1 grado y una máxima de 23. Santa Cruz la temperatura mínima fue de 10 y una máxima de 25 grados. En esta parte del país tendremos sol pleno. Sigamos conociendo por favor en esta segunda sección. Podemos ver que en estos tres departamentos también tendremos sol pleno. Potosí la temperatura mínima fue de 6 grados bajo cero y una máxima de 13. Oruro la temperatura mínima fue de 7 grados bajo cero y una máxima de 14. Chukisaca la temperatura mínima fue de 2 grados bajo cero y una máxima de 19. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos. Vamos en esta tercera sección. Podemos ver que en todo el territorio nacional tendremos sol pleno. Pando la temperatura mínima fue de 13 y una máxima de 28 grados. Beni la temperatura mínima fue de 11 y una máxima de 27. Tarija la temperatura mínima fue de 6 y una máxima de 23 grados. Amigos recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Un héroe no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!